Y nosotros la encontramos, la encontramos, y está con Pampito, adelante Pampito con Lali Espósito. Ariadna, ¿cómo va? Estamos acá con Lali, que debo reconocer que tiene muy buena onda. Me estaba contando anécdotas de esa escena que acabamos de ver. Todo quiero saber. Me dice que, bueno, ahora te va a contar ella lo que le pasaron con los tacos. Y dice que estaban muy nerviosos porque es una escena bisagra en la novela. Podría haber terminado la novela. Están sallando a full para su show en el Luna Park. Hola primero, buenas tardes. Hola Lali, ¿cómo estás? La actriz, que el otro día estuvimos compuniendo, ¿no? Sí, nos tocó hacer una escena juntas. Compuniendo. Estuvimos compuniendo juntas una escena muy jugada. Y bueno, chicos, yo empecé a trabajar de chica. Bueno, nos divertimos mucho el otro día. Hicimos unas escenas termes. Sí, en la filmación de la peli de Adrián con María Bertuccelli. Una actriz de una profundidad, Mariana. Tremendo. Yo te digo, yo me fui muy movilizada de esa escena, Lali. Yo me fui a angustiar. Lo que seguro nos fuimos tarde. Eso seguro. Tuvimos un montón de horas. Se lo hacían ustedes. Nos fuimos tarde. Nos dejaron para el último. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Nos chumeamos la vida, Lali. Porque tuvimos como cuatro horas ahí, viste, como esperando. Que se yo viste el cine. Tiene su tiempo. Así es el cine, sí. Hay que esperar. Así que estuvimos de la gana. Yo a Adrián no se lo voy a perdonar nunca. El otro día a las 7 a.m. Tuve que estar acá. Claro. Estás como loca. Ahora vamos a hablar de todo lo que haces, Lali. Porque tu vida realmente... Está bueno agarrar la dormida. Si nos contesta todo. Ella siempre contesta. No, siempre contesta. Ella siempre contesta. Está bueno agarrarte dormida, dicen. No, siempre no. Bueno, vamos por partes, Lali. Porque queremos hablar de todo. Como primero quiero saber de la escena hasta que acabamos de ver. Que estábamos todos prendidos a la tele ayer. Realmente fue conmovedora, fue hermoso verlos partir juntos. ¿Qué te pasó? ¿Qué era lo que le estabas contando a Pampito? No, primero que quiero hacer la salvedad que yo corría arriba de unos tacos de casi 20 centímetros. No es poca cosa. Porque encima te trabajé todo lo que era alfombra de la iglesia, te trabajé de cemento. Después te voy a trabajar pasto. Todas las superficies. Fui pasando como por todos, como las bicis, viste, todo terreno, pero las patas mías. Todo eso en un taco, así aguja, dorado. Me gusta contar eso porque creo que soy mejor actriz por eso. Absolutamente. La escena sí, estuvo buena. Y contame. La escena estuvo buenísima. Sí. ¿Cómo la compusieron? Se los veían los dos muy emocionados, llorando. ¿Fue una escena que grabaron en varias tomas? ¿Fue una escena que hicieron de una? ¿Cómo fue? No, nuestro dire Ale, la verdad que Ibañez, Ale Ibañez es un genio. Le hicimos en varias puestas toda esa cantidad de planos que la gente vio, que le daba como todo ese cuerpo a la escena, viste, como el suspenso, ese plano de él cuando aparecía por primera vez en el altar y yo lo veía, un carro de costado. Bueno, cosas técnicas que en realidad hacen a la emoción de la escena. Sí, bueno. Eso llevó mucho tiempo. De hecho, dedicamos casi toda una mañana, Gustavo Neistra acá, nuestro productor, no me deja mentir, dedicamos toda la mañana a esa toma, a esa escena. Estaba muy linda escrita. Con Mariano sabíamos que esa era una escena, como decía él, muy bisagra, porque a partir de este momento ya los personajes toman esta decisión de estar juntos. Él se sacó el coso, chicos. Ah, y fue tremendo eso. Fue ahí apoyado y se fue. Eso fue emocionante y el tiempo que tardó en sacarse la sotana, porque si no se hubiera sacado la sotana, alcanzaba antes. Casi no llega. No corría tanto. Un velcro le hubiesen puesto. Tardó por eso. Decía que yo tengo pata corta, entonces al toque ya estaba conmigo. De eso está hablando, Lali. Fue una escena muy buena. Lo que tardó el otro en llegar. Ustedes ya estaban arriba del auto y el otro, pobre desgraciado, no llegaba nunca. Corre lento, no ver. Estaba en shock. Claro, quedó en shock. Está bien, está bien. Esa es la justificación. Lo dejé, lo dejé ahí. Lo dejé ahí, lo dejé ahí. Pero estaban todos los personajes, se creó un clima muy lindo y me parece que todos los comentarios de la gente en la calle y todo fue como, qué escena, creo que a la gente le pasó algo muy fuerte con la escena y es el objetivo en definitiva, así que espectacular. ¿Y cómo se prepararon ustedes? Digo, hablaron de esta escena antes, se prepararon juntos, antes de enfrentarla o fueron como cualquier otra escena, cada uno por su lado con la idea que traían. No, no, habíamos, obviamente apenas, obviamente apenas la leímos, che, viste la escena, bueno, opiniones al respecto y una vez que íbamos a encarar la escena con el director y con el equipo, en realidad fuimos armando lo que tenía que suceder. También se había hablado un tiempo atrás con nuestra autora y nuestra productora, bueno, que llegaba ese momento en la novela y que desde dónde se iba a encarar. Así que lo encaramos como sabiendo la tecla que había que tocar, tomando esa decisión de la emoción de ambos, él valiente, preguntándole a ella adelante de todo el mundo si de verdad se está casando por amor. Y ella que se va corriendo. Fue todo un planteo de todo el equipo que nosotros hicimos caso y estuvimos muy bien dirigidos por Ale. Primero te quiero felicitar por la escena, porque la verdad que fue muy mirada, muy vista y tus fanáticos nos están volviendo locos a todos por Twitter. ¿Cuándo está Lali? Bueno, acá están muchachos todos. Y lo que preguntaban mucho era por el vestido. ¿Quién eligió ese vestido? Si hubo mucho de elección tuya personal para la boda esta, porque supongo que después vendrá el otro vestido, que es el de la boda con el padre Tomás. Claro. Sí, sí, obviamente. Dolo es la jefa de vestuario y hay un equipo de vestuario de Polka tremendo. Trabajan un montón. Los tiempos de tele son tremendos. Imaginarán, ustedes saben. Entonces, todo es como medio ya y así todo trabajan muy bien. Y hubo una decisión muy clara de que este, por ejemplo, la cosa es de chicas, la voy a contar. Por eso lo pregunté. Es una cosa medio jipona, medio simple. Tiene un corte muy lindo. Mariana, vos que sos experta en la materia. Me encanta. Tenía un corte muy lindo, las manguitas que yo, pero era como simple, el pelo suelto. Había una cosa como medio hippie en la cuestión. Claro, como me relajé. Me caso relajada. Me caso relajada. Cuando se casé con el padre Tomás, se pone el miriñaque. Se pone la Lola Carrillo. Claro, bien. Me caso sin ganas. Todas las monjas me tienen que llevar la cola. Claro, absolutamente. Con el velo adelante. Todo. Vale.